Caminando por la calle 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 Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy Que no puedo decirte, tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Ay que bien que seas un belicero Los padres son un poco aterrados por la altura del mismo Como podemos observar más alto que el padre Hasta arriba de todo sin ningún problema Definitivamente el vértigo ni nada ¿Qué te subió tanto? ¡Vale, tirate! Pues el tiempo que comparto es oerir Lo que la gente promete cuando se quiere ¡Ay que lindo! ¡Mira papi! ¡Vale, tirate! ¡Mira papi! ¿Vale, tirate? ¡Todo! ¡Bien! ¡Ah, y uno más! ¡Falta uno más! ¡Falta uno más! ¡Todos! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Bravo! Te amo, desde el primer momento que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Hola José, José, hola José, hola Manga de loquitos ¿Ustedes son una manga de loquitos? Me parece Oh, toink Se la pega a propósito Sí, 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 sí Me nea, me nea, me nea Oh, no 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 ¿Recuerdas lo que sucede cuando la música se detiene como yo? uuuu a ver esa fantasmita hay un fantasmita hay un fantasmita cuidado con el fantasma cuidado el fantasma el fantasma que come pancito era un fantasma si si me acabo de despertar y entonces por eso tengo esta cara de loquito que trae mucha luz que se llama la luz del día porque imagínense que es muy temprano para mi son como las 12 y media pero lo primero que hago es tocar un ratito el bombo porque es algo que me encanta nos vas a deleitar con algún bombito o algo ahí está y arranca la chacarera chacarera amanecida esa que canta el zorrito el que ponga las gallinas y que se queda solito bien esa fíjate fíjate como repiqueteo que repiqueteo que te hacemos increíble esa a full que lindo pupi bravo wow tenés un set acá tenés el set armado te puedo creer y un poquito de acá y otro poquito de allá bravo 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 canrón bravo bravo canrón Mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo es hoy Lo que más quiero en este mundo es hoy Bueno, los queremos chicos, gracias por el saludo Adiós Gracias por ver el video